¿Qué es la metodología para una economía feminista? Yo soy Jordi Bonet, profesor lector de Sociología de la Universidad de Barcelona y nos acompañan en esta mesa online Wendy Harcourt, que es profesora titular de Género, Diversidad y Desarrollo Sostenible en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en La Haya, que ha estado 23 años editora y directora de programas en la Sociedad para el Desarrollo Internacional en Roma, Italia, y que ha publicado 15 libros y más de 100 artículos sobre teoría crítica del desarrollo, género, diversidad y ecología política feminista. Ella nos hablará en primer lugar, en segundo lugar nos hablará Nuria Fon, es investigadora postdoctoral en la Pompeu Fabra, trabaja con María Rodó de Fárate, que no ha podido asistir a esta mesa y que la sustituye, y ella es doctora en geografía y trabaja en temas de desigualdades y cartografías feministas. Y finalmente nos acompaña también Bárbara Villa, es profesora agregada Serra Hunter de la Universidad Jóvila y Virgili de Tarragona. Ella trabaja en el Departamento de Pedagogía, ha sido una de las impulsoras en el campo de las metodologías y las epistemologías feministas, aquí en el Estado español, y además también ha sido una de las impulsoras y que forma parte del grupo coordinador del SINREF, Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, y que ya lleva también muchísimas publicaciones realizadas en este ámbito. Bueno, como tenemos poco tiempo, le pasaré ya, sin más dilaciones, la palabra a Wendy Harcourt para que nos comparta su intervención. Wendy, cuando quieras. Ok. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y me disculpo por hablarles en inglés y estoy muy agradecida y encantada de compartir mis reflexiones y espero escuchar sus reflexiones también. Estas reflexiones se basan en las conversaciones que yo he tenido con alumnos y compañeros sobre cómo el feminismo conforma procesos de investigación y cómo entender estos procesos de investigación y cómo compartir estos resultados más allá del mundo académico. Algunas de estas conversaciones están en un libro de acceso abierto que edité, que se llama Feminist Methodologies, Experiments, Collaborations and Reflections. Fue publicado en 2022 con cuatro colaboradores más. En este libro establecimos la intención de la metodología feminista. Navega a través de estructuras complejas de conocimiento en procesos creativos, innovadores, muy experimentales. A menudo se ven en los márgenes del mundo académico. Así, la investigación feminista desafía el status quo occidental preguntando preguntas éticas sobre cómo producimos conocimiento. Por ejemplo, quién estamos leyendo, quién estamos citando, con los pensamientos de quién estamos pensando en nuestra investigación, cuáles narrativas centralizamos, cómo las contamos, cómo trabajamos a través de nuestros privilegios y multas posiciones en nuestras investigaciones. Estas preguntas no solamente forman parte de la implicación con la metodología feminista, y nuestra investigación feminista son críticos para entender lo que podemos y no podemos producir como conocimiento. En este sentido, la investigación feminista presta atención a la relación entre los procesos emocionales, corporales y de pensamiento como parte de nuestra producción de conocimiento. Así, se tiene que tener en cuenta la diversidad en experiencias basadas en género, igualdad e injusticia. También de tener en cuenta las relaciones que tenemos con humanos y más allá de lo humano en la investigación. Nuestro paso a través de ciertos lugares, a veces dejamos una huella invisible, que es invisible para nosotros, pero persistente para otros. ¿Cómo podemos navegar con estas aguas? Con cuidado. ¿Para quién y para qué es esta investigación? No son preguntas fáciles de contestar, pero nos brinda la oportunidad como feministas de estar abiertas y implicarnos en debates abiertos, escucharnos y de apoyar lo que Jack Abustón llama el Queer Art of Failure como parte de nuestra metodología feminista. En el libro proponemos algunas herramientas feministas para métodos y formas de pensar en procesos de investigación. Unas cuantas serían las siguientes. Primero, la interseccionalidad, a modo de visualizar identidades co-constituyentes, estructuras de poder y impresión, además de cuestiones políticas que se interseccionan y se sobresolapan. Esto es un desafío para las múltiples identidades de investigadores. Es una metodología para analizar cómo distintas cuestiones culturales y sociopolíticas se entrelazan. Luego, la encarnación. Hacer la investigación feminista es una práctica encarnada, ya que las experiencias y prácticas corporales están en el corazón de este campo. Por otro lado, la experiencia corporal está en el núcleo de nuestro análisis, nuestros textos. La experiencia, sea visual o poética, demuestra lo que sentimos en la piel, en el corazón, en nuestros cuerpos y en forma como damos forma a nuestra investigación feminista. Tercero, la relacionalidad. La investigación está en la esencia de las relaciones, examinando, analizando, desempaquetando distintas perspectivas. Más allá de explorar distintas conexiones, la relacionalidad requiere una comprensión, como dice Donna Haraway, que los seres no preexisten a sus relaciones pensando en y más allá de la relacionalidad como modo de superar las dicotomías modernos y pasar a las dualidades contemporáneas. Eso está también en el corazón del proyecto feminista. Si pensamos a través de este modo, superaremos las divisorias académicas que existen en este campo. Otra herramienta es prestar atención a las emociones que a menudo se descartan como poco serias o no relevantes en la investigación académica. Hay muchos abordajes de investigación que tienen que ver con las emociones, su papel, cómo acceder a las emociones, entenderlas, comprender las geografías emocionales y la metodología feminista. Se entiende en emocional. No es un proceso ligado a la subjetividad individual, sino las relaciones que se establecen entre personas y lugares. Al prestar atención a cómo los investigadores infunden sus textos como nociones, los investigadores están abiertos a explorar formas alternativas de teorizar y de expresarse a través de nuevas narrativas. Por último, escuchar a los silencios y el arte de observar. Las metodologías feministas también tienen que ver con lo que no se dice, lo que se excluye, lo que se deja en los márgenes del mundo académico. La práctica en el arte de observar y prestar atención tiene que ver con los cuidados de los demás, humanos y no humanos. Es clave en el método feminista. Y cómo podemos practicar un cambio, llevar a cabo un cambio. Así, los feministas hacen investigación en solidaridad y en alianza con quién están haciendo la investigación sobre quién lo están haciendo. Es una parte del proceso feminista, produciendo narrativas únicas que tienen en cuenta los dolores y problemas con las jerarquías, patriarcado, casos en los que los feministas pueden encontrarse en los márgenes del mundo académico. En conclusión, la metodología feminista alteran la teoría y la práctica, los silencios, las dicotomías tradicionales. Es una contra narrativa a los modelos tradicionales de investigación en la ciencia con un nuevo método encarnado de hacer la investigación, compartiendo narrativas, visualizando, multiposiciones, la ética, la complejidad de investigación cotidiana. Así, la metodología feminista demuestra que el conocimiento no está desconectado de, sino entretejido con las experiencias emocionales. Espero que es una buena manera de iniciar un debate sobre la metodología feminista y la importancia de la epistemología feminista en base a este libro. Pero también un debate transversal entre feministas, donde yo trabajo, la Escuela Internacional de Estudios Sociales que explora formas críticas de entender el desarrollo. Lo hacemos así. Muchas gracias. Es un poco incómodo estar así en remoto y espero que haya sido suficiente a modo de introducción y también les iré escuchando. Gracias. Gracias, Wendy, por tu intervención. Creo que nos será muy sugerente justamente para poder abrir el debate que nos propondrán también Nuria y Bárbara. Y yo, sin más dilaciones, le paso la palabra a Nuria Fon. Muy bien. Pues, buenos días y, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme, aunque sea de manera parcial, porque estoy aquí porque Mariana ha podido estar. Pero, bueno, espero poder presentar. La idea es presentaros algunos avances, reflexiones, ideas que estamos teniendo en el proyecto que estamos desarrollando del Relief Maps, pero como una versión o mejorada o más amplia o más compleja. El Relief Maps, por el que no lo conozca, es un método, un modelo diseñado para recoger, sistematizar, analizar, visualizar desigualdades desde una perspectiva interseccional, emocional, pero también geográfica y espacial. Y en esta nueva fase, aunque esta perspectiva espacial o geográfica ya estaba introducida de alguna manera, queremos ir un poquito más allá. Incorporar otras tecnologías cartográficas que normalmente no han sido tan compatibles con las metodologías feministas como son los mapas y los sistemas de información geográfica más duros, diríamos. El Relief Maps, que fue creado inicialmente en modo analógico, con papel y lápices de colores, ahora tiene una versión digital online y ahora estamos trabajando como en otra versión que va a incorporar lo que ya tiene el modelo, pero también introducir la recogida de datos de coordenadas geográficas X y Y. Las investigaciones sobre desigualdad y sobre interseccionalidades han tratado habitualmente la esfera pública de la vida como algo externo, ajeno, separado de otras dimensiones y de temas y también ha faltado esta dimensión emocional. Bueno, no voy a insistir en la propuesta interseccional que ya se ha comentado, pero sí quería insistir en el papel importante que tiene el contexto, el espacio, los lugares, también en marcar o en condicionar, son contingentes también a estas relaciones internacionales, interseccionales que se producen entre posiciones y entre ejes. Un mismo espacio tiene distintos significados y se vincula a emociones distintas según también nuestras distintas posiciones. Por ello, el reto máximo al que nos enfrentamos y que nos estamos aquí peleando es cómo pasar de los lugares, que ya están incorporados, el hogar, el espacio público, la calle, los espacios educativos, desde este concepto a una visión de los espacios que supere la manera que tienen los sistemas de información geográfica de trabajar el espacio, que es una manera absoluta, cartesiana, en los que los lugares, las identidades, las posiciones no se relacionan y están alejadas. El reto es cómo convertir emociones a un lenguaje de coordenadas XY, cómo convertirlas a puntos, líneas, manchas, como normalmente se trabaja en los sistemas de información geográfica. También cómo visibilizar, también a través de mapas y también a través de SIC, esas escalas silenciadas, esos temas silenciados en todos estos programas, como son el cuerpo, como son la escala doméstica, como son los cuidados. Y también el reto es cómo utilizar todas estas tecnologías de modo que no reproduzcan o no refuercen relaciones de poder, sistemas de opresión, procesos de estigmatización territorial. En muchos casos, los mapas han sido utilizados para visibilizar, para representar la realidad de una manera determinada que puede convertirse en un mecanismo de opresión y también de desigualdad. Los mapas no son dispositivos neutrales, no son objetivos, no son transparentes. Y esto quiere decir, y por eso abordamos este reto de incorporarlos en el Relief Maps, porque también son herramientas poderosas para denunciar, para visibilizar, también para reparar, incluso sanar, y también imaginar otras posibilidades y otras alternativas. En esta tarea de repensar los sistemas de información geográfica y los GIS, la cartografía feminista o las aproximaciones feministas a lo visual nos ofrecen algunas pistas. Por ejemplo, la reflexividad. La crítica a esta supuesta objetividad de la ciencia también tiene en las imágenes y en lo visual. Una crítica a este papel central que han tenido las herramientas visuales para consolidar una perspectiva androcéntrica del mundo que utiliza estos mecanismos para convencernos, pero al mismo tiempo ocultar su ideología, sus intereses y sus responsabilidades, en legitimar y perpetuar relaciones de dominación y opresión en estos espacios absolutos cartesianos en los que nada está relacionado y todo se puede separar del resto. ¿Cómo aplicar esta reflexividad? Situando estas metodologías en un contexto más amplio que entienda el proceso, el proceso de la construcción de datos, de bases de datos, de algoritmos, en los procesos y las decisiones que tomamos al hacer mapas y simplificar y categorizar la realidad, en el lenguaje cartográfico visual que utilizamos, también incorporando una perspectiva interseccional, los silencios cartográficos y también analizar o denunciar los efectos e impactos que tienen algunas de estas líneas aparentemente inofensivas en los mapas, como son las líneas de la propiedad. No existiría propiedad privada si no pudiéramos dibujar de quién son las cosas. Los mapas han tenido un papel fundamental en dividir el mundo y también dividir el mundo con fronteras. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? ¿Quién está dentro y quién está afuera? La investigación feminista o las presentaciones feministas a los mapas también, y por eso nos parece una tarea importante, pueden ser herramientas o metodologías emancipadoras y transformadoras. Y para ello recuperamos esa propuesta que hacía Donna Haraway de apropiarnos de estas tecnologías desde dentro. No necesitamos solo hacer otro tipo de mapas que también recuperar todas esas formas de hacer mapas distintas, desde fuera, contra cartografías, pero también necesitamos empezar a cambiar y a denunciar todas estas cartografías que se hacen a través de los sistemas de información geográfica. En este sentido, el concepto de contracartografía nos parece muy sugerente y útil porque aborda el tema de la cartografía, primero, desde un lado, para entender los mapas de manera problemática y analizar cómo nos ayudan o no, desde una perspectiva interseccional, a entender los silencios y los efectos que los mapas tienen. Pero también, de una manera más activa, dan existencia a otras dimensiones centrales de la vida, a emociones, a lugares, a escalas, que hasta ahora no han tenido esa voz y ese lugar en todas estas representaciones. En este Relief Maps, que os digo que estamos en pleno desarrollo y en plenas dudas, pero con muchas ganas, estamos abordando este tema y entendemos que este Relief Maps con los mapas tiene que ser una aproximación que entienda todos estos procesos. No se trata solo de qué mapas vamos a hacer con los datos que obtengamos, sino que todo el proceso recoja toda esta mirada interseccional y crítica a estas tecnologías y muchas de las cosas que ya se han comentado, esta importancia de las emociones, esta importancia del cuerpo, esta importancia de tener ese control y esa voz también en estas tecnologías. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que ha sido muy interesante tu presentación porque nos ha servido para aterrizar justamente muchas de las cuestiones, muchos de los ejes que nos estaba planteando Wendy en la anterior y poderlo ver cristalizado, trasladado en el marco de una investigación empírica como es todo el trabajo que estáis realizando sobre los Relief Maps. Paso la palabra a Bárbara. Hola a todo el mundo. Gracias por estar a estas horas. La parte que creo que me va a tocar ahora, visto lo que han presentado ellas, es atar un poquito más con la pregunta de por qué todo esto en un congreso de economía feminista. Wendy nos ha introducido de manera espléndida muchas de las propuestas y de la epistemología feminista que son grandes retos para nuestro trabajo. Yo quizás soy menos optimista que ella en el sentido que no creo que ya los tenemos, sino que estamos todavía en un proceso en que estamos continuamente también tropezando y equivocándonos y reproduciendo poder de una manera fuerte, reproduciendo racismo, reproduciendo muchas cosas que quisiéramos tener ya muy trabajadas, pero todavía estamos en el camino. Y luego Nuria nos ha aterrizado muy concretamente en una herramienta específica, cómo llevarla a cabo con esta herramienta. Yo creo que es muy interesante esta fase que nos falta, cómo de la epistemología llegamos a las metodologías, para que no quede todo algo abstracto, y cómo podemos relacionar estas nuevas formas alternativas o curiosas o disidentes de producir conocimientos con la cuestión de la economía feminista. Yo no soy una experta de economía, entonces pensaba, bueno, pero ¿qué es la economía? Entonces, la economía un poco la podemos entender como... Ahora, las economistas que no me corten el cuello. Como algo que tiene que ver con todo lo que es la gestión de los recursos. Tanto sean recursos naturales, como humanos, como económicos. Y entonces, si la vemos de esta manera, ¿qué podemos pensar? Pues, ¿qué podemos aportar a una economía feminista que intenta salir de la lógica productivista, que intenta salir de la lógica en que las personas son solo un número y que los espacios monetarios son los más importantes? Bueno, en primer lugar, yo creo que el diálogo, o sea, la parte epistemológica, probablemente la base epistemológica es la misma. O sea, usar una metodología feminista o promover una economía feminista tiene que basarse en algunas de las enseñanzas que nos han dado las epistemólogas feministas. Perdón, las epistemólogas feministas y, a mí, parecer, pues, a todo lo que son las propuestas del conocimiento situado. O sea, ¿cómo entendemos la economía en base a un conocimiento situado? Primero de todo, hemos de entender que los sujetos y agentes que participan en estas economías son muchos más de los que normalmente deciden sobre esta economía. Y entonces, la economía feminista, desde allí, yo creo que puede extraer la importancia de que los procesos decisionales o los procesos incluso de imaginar qué es esta economía, los sujetos que han sido mantenidos al margen de los espacios de producción económica se le tiene que ceder puesto central en las decisiones de lo que estamos repensando a nivel económico. Pero, además, toda la parte de encontrar o definir instrumentos, herramientas para que nuestro acercamiento a las realidades sociales no vuelva a ser cis, normativo y colonial. Entonces, esto es una bonita declaración de intentos pero cuando luego lo llevamos a la práctica yo creo que una de las cosas que todavía estamos ahí en parte fallando es como quizás también por autodefensa respecto a los ataques que tiene por ejemplo, todo lo que es el espacio de producción científica con las comillas feministas que no nos evalúan de la misma manera en los diferentes paneles, en las investigaciones, etc. Hay una tendencia todavía a defendernos un poco y a presentar nuestros relatos como relatos cerrados. Y entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamental es justamente lo que mencionaba al principio de reconocer cómo podemos hacer estos intentos pero no siempre salen bien. Y entonces, hemos de repensarlos y hemos de equivocarnos y hemos de hacer públicos nuestros errores porque solo haciendo públicos nuestros errores permitimos avanzar. En lugar de decir, no, no, lo he hecho bien sino estamos automáticamente volviendo a entrar en la misma lógica que estamos criticando. Para obtener un reconocimiento volvemos a decir que nuestra metodología la hemos aplicado muy bien porque era una metodología feminista muy buena y entonces ya no damos posibilidad que de los errores que hemos cometido hay un aprendizaje mucho más colectivo. Y esto obviamente va a encontrar lo que es la difracción de donar o sea, de la idea de que no solo seamos nosotros a tener que reflexionar sobre nuestros procesos de conocimiento sino tenemos que favorecer que otros sujetos desde otros puntos de vista bueno, más que puntos de vista desde otros posicionamientos puedan reinterpretar y reentender los conocimientos producidos de otra lógica. Entonces, para mí en ese sentido, por ejemplo aquí se ha hablado mucho de lo emocional del cuidado y todo esto pero tenemos también que cuidar a no esencializar lo que es lo supuestamente femenino entonces es muy bien también que lo emocional entre dentro de parte del proceso de investigación pero no como algo intrínsecamente femenino y no como algo que tenemos que tener porque somos mujeres. Y lo mismo que la crítica que por ejemplo hace Mariluz Esteban a la cuestión de los cuidados y de cómo a veces desde el feminismo hemos tendido a tener una visión bastante utópica de lo que debería ser el cuidado como algo que es una abnegación que nos gusta cuidar que nos tiene que cuidar y todo esto como esto es un círculo vicioso que quita agencia a las personas que están cuidando la equidad de decisiones políticas y no se ve como una parte más de un proceso de sostenibilidad de la vida que puede ser a momentos bonito y a momentos difícil. Parece casi que hay el trabajo que es algo que nos está explotando y luego el cuidado que es algo bonito. Esto si hablamos con las personas que cuidan o cuando nosotras nos pasa de tener que cuidar sobre todo las personas mayores que se habla mucho menos las personas pequeñas dan si están bien porque si tienen problemas de salud también es diferente pero las personas pequeñas dan muchísimas alegrías cuando estás cuidando por ejemplo a personas mayores ves como también te toma la angustia la angustia que no es unas tareas que dices ¡hostia! ¡qué bien! ahora puedo no trabajar y dejarme de leer además como afortunada que soy que igual el trabajo consiste a veces en leer en pensar y reflexionar puedo dejar esto y ponerme a cuidar ¿vale? a ver no es un espacio a idealizar es parte de los espacios de vida y entonces ahí también como aproximamos a estas contradicciones la importancia de reconocer elementos como las emociones y el cuidado como centrales dentro del contexto tanto de la gestión de la producción de procesos de la producción de conocimiento como de la economía feminista pero al mismo tiempo sin idealizar y sin sin pensar que simplemente por tener claro que tenemos que tener en cuenta las no discriminación la interseccionalidad y todo esto o la crítica a la objetividad en realidad no estamos reproduciendo parte de esto ¿no? Bueno yo he llegado a mis diez minutos y entonces os dejo para seguir el debate Vale muchísimas gracias Bárbara y sobre todo también muchísimas gracias a las tres ponentes por haberse ajustado al tiempo cosa que a veces no sucede y eso nos ofrece la posibilidad de regalo de entre todas poder iniciar un debate a partir de las diferentes sugerencias ideas que os ha surgido a partir de haber escuchado estas tres magníficas intervenciones pues quien quiera del público o así levantad la mano y os pasarán el micro se anima primero de la mañana bueno gracias por las tres intervenciones la verdad es que soy del equipo organizador de DEMONS y he podido estar en pocas y ha estado muy chulo poder estar aquí yo quería preguntarle a razón de de este análisis que ha hecho Bárbara cómo se puede identificar estas o sea desde la desde la incorporación de la perspectiva feminista en toda la construcción de conocimiento cómo se puede cómo se pueden crear mecanismos como para analizar estas contradicciones si ella tiene alguna sugerencia sobre todo cuando el hecho de de proporcionar elementos para el desarrollo de la incorporación de la perspectiva feminista en todos los procesos de creación de conocimiento investigación etcétera pueden no llevar a cabo esta revisión crítica que creo que es la que propone y y y entendiendo de que esta hipótesis se formula a través del aprendizaje también de visualizar la incorporación de la perspectiva feminista en espacios de creación de conocimiento qué mecanismos qué instrumentos podríamos crear como para alertar o como para visualizar esta contradicción gracias muchas gracias bueno no tengo la respuesta vale te digo cómo intento navegarlo yo vale que es bueno cuando hice mi tesis luego utilicé la metáfora de estar en de vivir en las en las fronteras recogiendo una metáfora muy muy potente de Gloria en Daz bueno también de cómo reconocer que muchas veces navegamos entre diferentes mundos y me gusta decir incluso que somos bastardas no y en ese sentido cómo generar estos estos procesos primero de todo dando espacios colectivos para ello y segundo yo creo que uno de las de los temas que desde los movimientos sociales y desde el feminismo siempre hemos estado trabajando es la cuestión entre el dentro y el fuera ¿no? estoy dentro o fuera de las instituciones por ejemplo ¿vale? y como dice Araui pues es cuando estás dentro estás en la barriga del monstruo pero no eres la barriga del monstruo entonces reconocer esta duplicidad y ver que si quieres bueno desde allí desde este espacio puedes producir algunos procesos esto significa pero que te has de ensuciar has de comprometer alguna de tus cosas por ejemplo yo cuando publico un artículo académico si quiero que sea reconocido igual tendré que poner mucho menos de la abertura de la cocina de lo que me gustaría ¿vale? porque hay un espacio muy corto porque no me lo publican etcétera etcétera pero si no publico mis que la gente no me conocerá y no leerá otras cosas entonces cómo manejo esto y decir bueno algunas veces publico cosas académicas y otras veces hago seminarios como lo que hacemos con el Simref donde estamos hablando nos damos apoyo y hablamos mucho más de estos errores intento publicar en otros formatos o hacer vídeos o participar en conferencias y hablar de esto o en las clases con los estudiantes y mantengo una doble vía esto me permitirá también con el tiempo por ejemplo cuando yo ahora cuando hago de revisora aceptar mucho más artículos que abren la cocina la puerta de la cocina y entonces poco a poco entrarán es bastante reformista desde un cierto punto de vista no es revolucionario pero tampoco creo que podamos cambiar los procesos de comunicación de conocimiento con una con una acción realmente completamente disruptiva sino que son disrupciones más más erodeer poco a poco y con esto reconocer que nos equivocamos y que estamos y que hacemos nos contradicimos a nosotras mismas no sé si tenéis más propuestas Wendy maybe you have some more proposal Wendy quizás tienes alguna idea en este sentido una conversación previa que queríamos así como un poco una mesa que hacemos más tarde justamente sobre interseccionalidad y miradas antirracistas a la interseccionalidad y queríamos hacer puente con la mesa y una de las cuestiones que queríamos abrir aquí es como todo el proceso de despolitización y de blanqueamiento que está habiendo en relación a la interseccionalidad es como muy fuerte pensar que en lo que llevamos de lo que se ha hablado en relación a la interseccionalidad la cuestión de matriz de dominación o de poder no ha salido no se ha hablado de dominación no se ha hablado de poder y es como uno de los pilares centrales de la apuesta epistemológica y política de la interseccionalidad y tampoco se ha hablado de racismo es decir como puede ser o que plantean ustedes que ha estado pasando con la interseccionalidad en términos de esos procesos de blanqueamiento y de despolitización que han hecho que cuestiones que son fundamentales de esta propuesta epistemológica y política como es justamente pensar en términos de expolio dominación explotación despojo y justamente de centrar el género y la mirada del feminismo más hegemónico para plantear justamente cuestiones ligadas a ese engranaje entre capitalismo patriarcado y racismo como unas cuestiones que van totalmente imbricadas pues terminen convirtiéndose como en análisis de categorías sumatorias donde puede hablarse de interseccionalidad y no mencionar ninguna de estas cuestiones es como sé que es una pregunta muy grandota pero creo que son como pocos los espacios en los que podemos tener el tiempo de encontrarnos de maneras abiertas y francas para hablar y sería bueno que esto pudiera ser un espacio así Sí gracias Nisaya yo creo que las tres ponentes tienen ganas de hablar pero primero se lo pasaremos a Wendy que nos ha levantado la mano y tienen muchas ganas de intervenir en este campo oh ok thank you thank you very much great that you raised that question I have to pick it in my it's maravilloso ok Ok. 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 Try again. Is that better? Can you hear me, though? Yes. No. Ahora me escuchan bien. Ok. Sorry. Perdón. I just wanted to say thank you very much for the audience. Muchas gracias por la pregunta. Espero hablar más sobre colonialismo y temas raciales, racializados, en respuesta a qué pueden aportar las metodologías feministas en un repensamiento radical de la economía. Y esto es el encargo de las economistas feministas de desempaquetar sistemáticamente las relaciones de poder subyacentes que dominan la narrativa económica. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Barbara. Es importante reconocer nuestros errores en este sentido, sobre todo en el mundo académico y otras estrategias de intentar ser visibles y apreciados como profesoras. Es una muy buena pregunta y me alegro mucho de qué se haya planteado. Y también está sobre la mesa nuestro privilegio de poder hablar de esto. En cuanto a mi intervención, mi libro tenía mucho que ver con quién ha podido hablar y a la hora de hablar, quién se silencia. Y esta situación de buenos libros escritos en un entorno cómodo, esto es problemático también. Es una cuestión difícil y una que hay que tener en cuenta, tener en cuenta las jerarquías y los privilegios que nosotros también practicamos. Para mí, la estrategia es contar las otras narrativas y observar lo que nos está viendo. Quería decir esto con esta idea del arte de observar y también los silencios que están ahí y la forma en que trabajamos, incluyendo en este panel también. Evidentemente, somos de una cierta posición privilegiada, nosotros mismas. Así que, es una gran pregunta, ¿pero qué hacer sobre esto en el mundo académico? Se cuentan distintas narrativas, narrativas contextualizadas que desafían esta relación de poder enseguida. La gente convive con esto, sufre el dolor de esto. Estoy de acuerdo de que el cuidado no es una cosa cálida y amable, aunque nos puede gustar. Todos podemos amar y todos cuidamos, pero es un proyecto político de empujar el cuidado y evitar los relatos de los cuidados, la narrativa del cuidado de muchas mujeres. Y queremos ponerlo en primer plano de los problemas que vemos con el sistema económico. No es una celebración de los cuidados de las mujeres. No es una celebración de los cuidados de las mujeres. Decimos que esto es lo que ha permitido que nuestro mundo siga adelante. Estas historias tienen que ser tan importantes como las narrativas de homo economicus. Tampoco soy economista. He trabajado durante años con economistas feministas brillantes, pero sigo viendo la economía de una manera negativa como una disciplina dominante que no permite todas estas perspectivas feministas tan importantes dentro de sus distintas narrativas. Es un desafío para todo el mundo. Sí, gracias. No me siento la persona más... Entiendo que si María Rudó estuviera aquí, que ella siga trabajando mucho este concepto de interseccionalidad, os podría responder mejor. Yo os voy a hablar desde mi posición, que vengo de un lugar muy distinto. Aterrizo en el concepto de interseccionalidad y la verdad que tampoco... Yo no he expresado mucho sobre interseccionalidad porque no... O sea, estoy aprendiendo sobre ello. Estoy llegando ahora. Me parece muy relevante tu pregunta. Y resuena con cosas que yo sí he investigado sobre cartografías feministas, muy influenciadas por una visión como hegemónica angloamericana de lo que es, por ejemplo, la cartografía feminista. Y que yo estoy como también trabajando, un poco intentando... Yo creo que hay pocos puentes en distintas maneras de entender. Ahora estoy hablando como de una cosa muy concreta, pero de lo que me siento más cómodo hablar. Creo que ha habido poco diálogo, poca contaminación de una visión como muy hegemónica de lo que tiene que ser la crítica, el feminismo y, sobre todo, en las prácticas cartográficas. Entonces, a mí me sugiere mucho la pregunta, te la agradezco mucho porque creo que es algo que tenemos que incorporar mucho y que quiero tener muy presente en todo este desarrollo. Y, bueno, nada más lo siento, porque yo sobre esto no puedo aportar. Yo como Nuria. A ver, yo también creo que es un tema... Uno de los temas candentes del debate hoy en día. Primero de todo, creo que es algo que... Lo que está pasando con la interseccionalidad pasa también con muchos otros términos que han venido de movimientos sociales, que han venido a reclamar espacios hegemónicos, que están como reabsorbidos por el sistema, están vaciados, están utilizados de una manera crítica. Esto pasa muchísimo. Y todas las veces hay la duda que hacemos con ellos. Por ejemplo, hoy mismo el mismo concepto de feminismo es un concepto que se está quedando vacío y está siendo utilizado muchas veces por gente que hasta ayer era extremadamente antifeminista. Pero ahora, de alguna manera, quieren hacer un pinkwashing, ¿no? Y respecto al tema de la interseccionalidad en específico... Bueno, claro, yo respecto al tema del feminismo, como me siento autorizada para decir yo decido seguirlo utilizando, etcétera. Respecto al tema de la... a la cuestión de la interseccionalidad, el uso del término en sí mismo, yo tengo contradicciones y no sé qué tengo que hacer, sinceramente. Porque, por un lado, me parece que utilizar el término interseccionalidad en mis investigaciones es una forma de reconocer el trabajo y las propuestas de las feministas negras y racializadas. Por otra parte, puede parecer o puede convertirse en una forma de reapropiarme de una terminología que no es mía, ¿no? Y, entonces, delante de esta contradicción me manejo como puedo y a veces lo uso, a veces no lo uso. Y, por otro lado, intento siempre citar a autoras que hacen... que, bueno, que han coñado el término o que lo están utilizando de una forma que sea el término o que sea también el tipo de análisis que proponen desde hace más tiempo. y espero que me den más indicaciones para decir si es mejor que no lo use o que lo use y que así nos vamos a ver un poco. Respecto, para mí, el término en sí es una cosa. La otra cosa que comentabas, pues, hablar de relaciones de poder, yo creo que es fundamental. hablar de matrices de nominación es fundamental y creo que entra ya en muchos de los análisis feministas que intentamos hacer. Aunque, obviamente, desde un conocimiento situado que es de una persona no racializada que ha tenido unos determinados privilegios, entonces nos faltarán algunas otras partes que solo a través del diálogo podemos ir enriqueciendo. Bueno, yo creo que precisamente alrededor de esta cuestión hay un panel que es vuestro. Si queréis comentarnos un poquito a qué hora es y así, porque creo que puede ser interesante para conectar las dos charlas. Hola, buenos días. Bueno, antes me gustaría, un poco he recogido algunas de las cosas que se han dicho aquí y sí me gustaría decir antes de comentar que tenemos, efectivamente, como ya dijo Nisa, también está Úrsula y otras compas que ahora se incorporarán, que tenemos una mesa de 10 a 12, ay, perdón, de 12 a 2, que esperamos que vengáis y que podemos entablar un diálogo que yo creo que es interesante sobre todo. La mesa se llama en el nombre de la interseccionalidad, ¿cierto? Después de que Nisa se ha puesto ahí a pelearse y luchar porque nos den más tiempo justamente para hablar. Yo creo que es importante e interesante que nos acerquemos y también, sobre todo, yo creo que porque tendremos que revisarnos, que revisar, por ejemplo, toda la teoría feminista o todos los distintos posicionamientos que hay dentro, porque tengo la impresión que más allá de que este término, que tiene una genealogía y que también detrás tiene todo un conocimiento situado del por qué surge, cómo surge, ¿vale? Cuando llega a la academia, sobre todo una academia hegemónica dominante que es muy cristiana, ¿no? Porque pareciera que estamos diciendo mea culpa, mea culpa, hemos cometido errores, no hemos cometido errores. Vaya, está bien que digamos que cometemos errores. Revisemos qué pasa, qué queremos, qué sociedad queremos y en qué sociedad habitamos. En ese sentido, digamos que sería como la invitación que estamos haciendo, pero sí que es necesario este diálogo. Por eso yo creo que estamos aquí también. Bien. Muchísimas gracias. Tenemos que acabar ya. Una de las cosas que vamos a hablar es que la cuestión no se trata de quién puede hablar o usar ese término, sino desgranar una reflexión más profunda, o sea, que va justamente en esa línea. Yo ya cierro diciendo que será en este mismo espacio. Perfecto. Pues nada, ya tenemos que cerrar porque hay otra mesa que ahora empieza. Agradecer a Wendy que ha estado online siguiendo todo el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También a Nuria y a Bárbara. Al equipo de personas que ha hecho posible la traducción y que ha hecho posible el streaming y a toda la organización del Congreso y, por supuesto, a todas vosotras y vosotres que habéis estado aquí y que hacéis posible este espacio tan maravilloso como es el Congreso de Economía Feminista. Y nos seguimos viendo en las siguientes mesas. Hasta ahora. Gracias. Gracias.